Hola, soy Enrique Blanco y quiero haceros una pequeña reseña de Los Muertos de Madrid, que es una novela de Rafael Marín sobre su personaje, Torre. Torre es, luego lo explicaré mejor, una especie de detective gaditano, un personaje, por llamarlo así, de novela negra. En otras ocasiones, cuando Rafa saca libros, pues he escrito un pequeño tratadito diciendo de dónde vienen cosas, etc. Y varias de las veces me han reñido diciendo, es que claro, una vez leída la novela ya no hace falta y antes de leer la novela es que haces spoilers. Bueno, pues en esta ocasión no os voy a contar nada del libro, para que nadie diga que hago spoilers. Voy a decir que es un libro magnífico, es un libro apasionante, de un autor como Rafael Marín, al que yo, no porque sea amigo mío que por tal le tengo, sino porque creo realmente que es así, considero uno de los mejores prosistas en español, y un autor que merecería un reconocimiento muy superior al que tiene. Voy a aprovechar, estoy grabando este vídeo en los últimos días de noviembre de 2024, voy a aprovechar para decir que sólo queda un mes de 2024, y que se cumplen 40 años de la publicación de Lágrimas de Luz, un libro que figura en innumerables tesis de todo el mundo, como uno de los mejores, si no el mejor, libro de ciencia ficción escrito en casellano. Nos queda un mes para hacer algún tipo de celebración, editoriales que editáis, haces algún tipo de celebración, instituciones que instituís, haces algún tipo de celebración, y si no, como mínimo, los que admiramos este libro y admiramos la obra de Rafa, vamos a ver si hacemos una quedada por Zoom o algo así, porque no puede quedar sin celebrar un evento de esa magnitud. No sé muy bien dónde meter esto, pero quiero decir que sé que Torre tiene una banda sonora muy especial, que sería la banda sonora de la película Bullet, de Steve McQueen. Bueno, pues quiero enseñarles el que yo llamo el rincón mariniano o rincón marinero, de mi humilde casa. Todos estos son algunos de los excelentes libros que ha escrito Rafael Marín. Yo creo que puedo apreciarme de ser quizá una de las 6.000 personas, o 7.000 quizá, que mejor conozcan su obra. Algo sé de cómo escribe Rafael. En el momento en que grabo este vídeo, los libros de Torre son cinco, uno de ellos aún inédito. Como está inédito, lo único que voy a decir de él, por despertaros el interés, es que será el libro en que, por primera vez, escuchemos la voz de Torre. Mediados de los años 80, Torre y su jefe, Pepito Fiestas, llevan a Madrid al jugador del Cádiz Club de Fútbol, Gorge González, apodado El Brujo. Pero Gorge se pierde inmediatamente en la noche de la movida madrileña y es imperioso buscarlo entre discotecas, niñas pijas, militares sin graduación y clanes de traficantes antes de que se celebre un partido crucial para la permanencia del equipo gaditano en primera división. Una joven aparece asesinada y el brujo González es el principal sospechoso. En la actualidad, muchos años después, una plataforma de televisión pretende hacer una serie biográfica del jugador y sólo Torre sabe la verdad de lo sucedido con los muertos de Madrid. ¿Quién es Torre? Torre es un personaje completamente entrañable, un exboxeador al que por un accidente del ring se le perdió la memoria. Entonces nos encontramos con el Torre, digamos moderno, que no tiene memoria, no recuerda su pasado, sabe lo que le cuentan, entre otros, Pepito Fiestas, del que es, como él dice, escurido. Los libros de Torre son magníficos. Nos encontramos con este personaje que va haciendo su vida, que va intentando tener un buen pasar y que se ve envuelto por ayudar a sus amigos en problemas desde asesinatos a otro tipo de crímenes y que él tiene que resolver, no como detective, sino simplemente para salir del apuro o para ayudar a sus amigos a salir del apuro. Dice Rafael Maren que los libros de Torre se escriben solos. ¿Yo qué quieren que les diga? He cogido alguna vez un grupo de folios, un bolígrafo, los he puesto juntos y no me ha salido ningún libro de Torre. Debe ser que el conjuro depende especialmente de Rafael. Este libro, Los muertos de Madrid, es el cuarto libro de una serie que de momento tiene cinco, aunque el quinto está inédito y no voy a hablarles de él. Es un libro absolutamente magnífico. Está escrito en dos tiempos. Uno, el tiempo pasado, ocurre principalmente en el Madrid de la Movida, donde vemos esa revolución de niños pijos, pero vemos también la extrema pobreza que había en sitios como el Pozo del Tío Raimundo. Y está escrito en el presente, en un presente muy cercano. Si lo leen ustedes, reconocerán algunas citas que han salido hace poco en la prensa. Y tiene personajes magníficos. No quiero contarles el argumento, no puedo, más allá de lo que dice la solapa del libro que ya les he leído. Pero quiero decir que, por ejemplo, personajes como Gorge González, el brujo, no vayan ustedes a pensar que está basado en Mágico González, personaje que existió y fue jugador del Cádiz. No lo piensen, ¿no? Es un personaje al que uno no puede evitar coger simpatía. Un jugador de fútbol que juega al fútbol porque le gusta jugar al fútbol, no para hacerse famoso, no para hacerse rico, y que, por lo mismo, encuentra más su lugar en el Cádiz que en un equipo internacional. Un personaje que puede, en un momento determinado, escaparse de un entrenamiento para ir a jugar al fútbol con los críos en el patio de un colegio. Otros personajes. La descripción del Madrid de la movida es absolutamente mordaz, muy merecidamente, muy merecidamente. Los madrileños de la época, y yo lo era, tendrían a tener un desprecio a todo lo que pasaba en el resto de España, era increíble. La descripción del pozo del tío Raimundo es admirable y un poquito acongojante. Y la descripción de Torre, el gran Torre, tanto en el Madrid de la movida como en los tiempos modernos, es tremendamente satisfactoria. Los que aspiramos a ser personas más o menos sencillas, creo que nos podemos identificar con cada una de las cosas que hace Torre y con cómo se siente este gran, gran, gran personaje. Torre, según hemos hablado ya, es un personaje que no es cosmopolita, es un personaje que no es especialmente culto, ni inculto tampoco, pero esa es otra discusión. Imagínense ustedes a este señor viniendo de la relativa tranquilidad gaditana y metido en una de las ruidosas discotecas de la movida madrileña. Y vamos a ver cómo nos describe Rafael Marín este pasaje. Es un pasaje que se puede leer, pero que pierde, creo yo, mucho el leído. Y sobre todo cuando uno se compara con Rafael Marín, que es un gran lector de sus propias historias. Es un auténtico gusto escucharle leer su propia obra en voz alta. Pero haré mi humilde esfuerzo. Allí me colé y en tu fiesta me planté un numerillo del carajo. Luces que giraban como una ambulancia borracha que se había quedado en la calle. La ambulancia recogiendo al chaval fiambre. No me mires, no me mires, que la gente acostumbrá al numerito, a lo que parecía, porque ni curiosos se quedaron a ver cómo se llevaban al muerto. Y todos entraban en el Vía Láctea a colocarse, que lo había dicho el alcalde que tenía pinta de cura celestiano. Si no venían ya colocados de casa o del camino o del metro. Hawái y Bombay son dos paraísos. Sombra aquí, sombra allá. Menudo zoo había en la vía de las narices. Torres se apostó al calor de la barra y se pidió un gin tonic que le pegaron un clavazo de categoría. Así que aunque estaba sequito, más valía que le durase. Yo sigo aquí y aquí seguiré. Nunca cambiaré. Porque si entregaba un billete de mil duros, ya podía decir adiós al resto. Mírala, mírala, mírala y a mirar se ha dicho. Yo viví en Madrid en tiempos de la llamada movida madrileña. Como lo recuerdo todo, debe ser que no viví la movida si seguimos la frase típica de que quien lo recuerda es que no lo vivió. Sí puedo recordar que en mi opinión era un movimiento de gente con mucho dinero, con muchas posibilidades, que de repente hacían lo que les daba la gana y eso los periodistas lo confundieron quizá con la libertad. Los más humildes, yo era adolescente en la movida madrileña, pues íbamos a las discotecas, a discotecas más baratas, con la pretensión de intentar ligar, lo cual en mi caso no solía conseguir demasiado a menudo y veíamos y veíamos las rarezas que hacían los ricos como muy extrañas. ¿Hubo creatividad musical en la movida madrileña? Recuerdo un par de temitas y del par nos hubo que quizá tenían una pequeña originalidad, pero el rostro era pop deliberadamente mal hecho y yo personalmente es que no creo que la democratización de la música pase por darse uno la libertad de tocar mal o componer mal. Fusílenme ustedes. Hay una pregunta que Rafael Marín me ha hecho unas cuantas veces que es que si yo como madrileño, aunque tengo que agradecer enormemente la gentileza que ha tenido Rafa de citarme en este libro como gaditano que ha nacido donde le dé la gana, gracias Rafa, pues me pregunta insisto si yo como madrileño entiendo los gaditanismos que aparecen continuamente en este libro. Podría contestar un escueto sí, pero quiero extenderme un poquito. Estamos hablando de novela negra. Cualquier género al que le demos una definición va a quedar inmediatamente alicortado. Si yo diera una definición de novela negra es bastante evidente que habría como mínimo una novela que se saliera de los límites de mi definición, quizás esta misma de Torre. Pero cosas que son ciertas es que la novela negra tiene una personalidad diferente de la novela policiaca entre otras cosas porque pasa en barrios más marginales con gente más marginal. nos encontramos quizá con ambientes más sucios, más recargados, con una presión económica que otra gente no tiene. Todos sabemos que los delincuentes con dinero no son protagonistas de la novela negra. Son si acaso los jefes de los protagonistas o no quiero decir que sean políticos así que no lo voy a decir. No me han escuchado ustedes decirlo porque no lo he dicho. Bien, estamos muy acostumbrados a la novela negra a términos como muñeca, a términos como eliminar a gente. Todo esto son localismos, son localismos que hemos asumido como parte de la novela negra porque tenemos yo creo que casi tanta cultura norteamericana si es que no más que la cultura propia de nuestro país. Torre, el encantador Torre es gaditano. ¿Por qué no va a hablar en gaditano? En la medida que el gaditano se pueda hablar. La teoría de Rafa, creo que en nuestras mismas palabras, es que el gaditano se puede hablar pero no escribir o no del todo. Que es por lo que en los cuatro libros de Torre Torre nunca dialoga. ¿Quién sabe si en un quinto libro del que algo sé Torre sí va a hablar pero hay buenos motivos para ello. Estoy pensando ahora en, por ejemplo, Julio Cortázar cuando cita a Borges con la frase venirse con el cuchillo abajo el poncho. Bien, estos son localismos, no son localismos norteamericanos, son localismos argentinos. El propio Borges en otro momento le hace decir a un policía apresaremos a los batintines. Pues muy bien, localismos argentinos, ¿por qué no? Estamos hablando de una determinada clase social, estamos hablando de un determinado ambiente, parece lógico que la gente se exprese así. Y creo que hay muy pocos catedráticos de la lengua como protagonistas de novelas negras. Si Torre es gaditano, ¿por qué no se va a expresar en gaditano? Les puedo asegurar que el esfuerzo que hay que hacer para entender a Torre es mínimo por no decir que es poquísimo. Pero es que incluso si ustedes se quedan muy perdidos con alguna palabra, con algún gaditanismo que no entienden, cada uno de los libros de Torre incorpora un pequeño diccionario de gaditanismos justo al final. O sea que ni esa excusa tienen. Volviendo al Madrid de la movida, este libro se complementa con un relato maravilloso que es La piel que te hice en el aire. Donde nos habla del, llamémoslo presente, de uno de los dos pintores del grupo inventado por Rafa Quimera, que que tuvieron gran éxito en la movida. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, recomendar este otro libro de Rafa, Piel de Fantasma. Los relatos de Rafael Marín son muy buenos, pero este libro quizá es la quinta esencia de todos ellos y aquí figura precisamente, no sé si por primera vez, Piel de Fantasma. Pero si no encuentran ustedes este libro, insisto, que aparece como complemento en Los Muertos de Madrid. Una cosa que quiero decir es que los libros de Torre tienen un pequeño componente autobiográfico. Quizá en lo que en su momento creo que fue el propio Rafa llamó autobiografía de persona ajena o algo muy parecido con la grandiosa El Niño de San Marcanda. En ese sentido, pues he tenido la enorme suerte de que con alguna frecuencia Rafa me mandé fotos de paisajes, fotos antiguas, aquí vivía a Torre, en un patio como este la lavandera y Torre se besaban y quién sabe si hacían más cosas. Yo dejo caer una idea para Onda Cádiz o para cualquier televisión que quiera, que es que un programa llamado El Cádiz de Torre, en que se visitara Cádiz dando un paseo de la mano de Rafael Marín y viendo todos los lugares sería una gran idea y desde luego un gran complemento a estos libros.